y muy buenos amigos y como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y una cosa que me dijeron chicos que me dieron que los sonidos estaban demasiado altas y que voy a bajar el master a 60 un poquito vamos a bajarle por lo menos y los bloques también el clima y las criaturas y todo eso le vamos bajando un poquito y eso también cosa de que se escuche más bajito me puedan escuchar mejor pero yo amo que haces aquí que es esto bueno chicos perdidos vídeos de los que grabé porque el obs no me salió que estaba grabando y todo muy chévere muy chachi pero chico pero cuando fui a realizar el vídeo sólo se escuchaba la voz y no había vídeo o sea se quedaba en blanco la imagen no sé si es un bug o alguien si alguien grabó como ve si me puede dejar saber tuve que resetearlo otra vez ahora es que fue que pare para dividir los dos vídeos y poder subirlos al canal y todo eso y me acabo de dar cuenta de esto así que es un problema bastante serio pero pues que se puede hacer esto fue lo que hice sencillamente a planea un poco la costa aquí tenemos la casa está hecha la elevada del suelo esto aquí abajo es la mina la mina que exploramos en el anterior episodio este es el diseño de la casa muy parecido a las casas de aquí del juego como tal estaba en proceso obviamente no lo he terminado ni nada por el estilo así que nada tampoco voy a hacer mucha cosa esto es un poquito que expandido para tener un área bastante grande lo próximo que vamos a hacer es una finca de ovejas que es lo que vamos a hacer en el día de hoy así que vamos allá vamos a hacer eso rápidamente eso no debería tomarnos mucho trabajo creo que es así vamos a hacer un par de éstas porque esto esto nos va a tomar un par de palitos y vamos a poner aquí tres más y la razón por la que estoy haciendo esto es porque ahí está estos hacen 18 y entonces ponemos aquí venimos aquí vamos a hacer vamos a hacer dos yo creo si vamos a hacer dos para ver si podemos hacer algo mejor aquí vamos a sacar esto de aquí y esto de acá y vamos a construir eso por aquí en esta zona que amplíe la amplié específicamente para esto así que abrimos esto por aquí un poquito más creo que lo hice un poco muy pequeña esto no me gusta hacerlo así pero y es horrible horrible pero bueno está descuadrado y todo así que vamos a arreglar esto un momento porque no puedo mi cerebro explota cuando hago estas cosas de escuadra cerramos esto por aquí y nos quedan dos vamos a atraer se está haciendo de tarde y todo tenemos aquí comida infinita prácticamente así que eso no me preocupa para nada el horario que tengo por aquí un poquito de trigo vamos a dormir antes de cualquier cosa ahí tenemos cerdos los cerdos todavía no los podemos criar porque no tenemos nada eso es parte de lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a explorar un poquito a ver si conseguimos una villa y podemos robarnos unas zanahorias y con eso ya por favor puedes dormir estos cofres de aquí los voy a sacar los voy a poner por acá de hecho lo vamos a hacer de una vez vamos a hacerlo de una vez y hagamos todo esto no porque me moleste pero porque quiero ver el atardecer cuando me acueste muy bonito por cierto ahí estamos perfecto vamos a poner los dos hornos estos por aquí tal de aquí perfecto nos lanzamos y bueno lo bueno de esto es que simplemente cuando tenemos falta de comida le damos aquí y ya estamos listos para lo que venga vamos a intentar atraer dos ovejitas para acá si todo sale bien podemos hacer así y la oveja va a venir madre mía pero que te pasa vengan chiquis ven acá tengo esto no no para allá no para allá no que te matas para allá no que te matas ven acá no se como se atraen los caballos yo creo que hay que domarlos donde están y ya ven para acá muchas gracias compañero te quedas ahí ahora vamos a traer otra más y así por lo menos ya tenemos una finquita de ovejas y ya con eso vengan porque se como que se buguean las ven porque van a comer vengan esta ya comió así que no le intereso mucho ven 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 acá tengo que explorar para allá que es lo que vamos a hacer en este no no por ahí no por ahí no que te cae que te cae loca que te cae llega hasta acá aquí por aquí entra bien a ver tú y tú se van a dar a mover ahí tenemos mira que mira que bonito por lo menos ahí ya tenemos un poquito de comida asegurada prácticamente así que no tenemos nada más que preocuparnos por el momento tenemos pan trigo y de todo un poquito así que eso está muy bien aquí tenemos toda la madera que estamos usando para las las verjas y todo eso así que estamos muy pero que muy bien lo próximo que vamos a hacer es vamos a dejar toda esta porquería hombre debería hacerme otro cofre ¿puedo hacerme otro cofre? sí puedo hacer otro cofre voy a poner un cofre aquí vamos a dejar toda esta porquería que no voy a usar me llevo los palitos por si acaso y la piedra esto lo dejo esto lo dejo esto lo dejo esto lo dejo en el próximo episodio vamos a tener que explorar la mina porque ya no tengo casi antorchas y no quiero gastar la madera en eso así que vamos a explorar un poquito en este episodio en esta dirección déjenme ver aquí las coordenadas y tenerlo en video por lo menos ya con eso están están las coordenadas en video de hecho vamos a hacer algo mejor voy a sacar un screenshot de las coordenadas porque me creo capaz me creo capaz de botarlas vamos a explorar para este lado de acá a ver si conseguimos vacas vacas sería lo más ideal calabazas esto me gusta las calabazas no son muy útiles que digamos las calabazas no son el mejor cultivo del planeta pero son bastante buenas esta es una zona abierta una planicia de estas estamos corriendo en diagonal realmente solamente tenemos que correr para allá vamos a seguir en diagonal para allá a ver puercos estos puercos están uh pollitos estos cerdos están un poco lejos los pollos están cerca podría intentar traer ¿alguien puso un huevo más? ¿quién puso huevo? podríamos intentar sacar dos pollos de estos porque traerlos estaría un poco complicado yo creo eso estaba bastante lejos para traer el pollo este espera ven acá ven acá pollito estamos un poquito lejos para traer pollos pero debía traerme dos pero vamos a traer uno primero y ya cualquier cosita lo hacemos luego venga véngase para acá véngase para acá a ver pollo señor pollo por favor acérquese para acá vamos en camino a nuestra casa venga pollo a comer venga pollo por lo menos llega o sea ahí está mi casa perfecto ya la veo no 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 acá pollo ahí venga ya veo mi casa uh pero tengo que hacerlo tengo que hacer tengo que ponerlo en otro no pues vamos a dejarlo por ahí tenemos que hacer otra casa así que vamos a hacer una casa rápida para el pollo una casa una verja un poquitito de madera que vamos a robarnos de este árbol que se va a sacrificar por nosotros eso no me gusta dejar esas cosas así pero quiero hacer eso antes de que no te vayas pollito quédate ahí dame un segundito voy a hacer un pequeño establo aquí muy bonito ahí vamos a ponerlo aquí al lado ahí tenemos tres ovejitas no vamos a necesitar tampoco mucho yo creo tenemos huevos también que ok ponemos aquí necesitamos una reja también así que hay que hacer un par de estos más eh perfecto esto lo podemos hacer con una sola puerta yo creo voy a poner dos por aquí esto hace seis si no me equivoco perfecto tenemos doce no es la gran cosa pero algo es algo así podemos empezar esto luego yo lo ampliaré en realidad para pollos está muy bien vamos a ir a buscar ese pollo antes de que me dé un infarto y desaparezca el pollo tengo los dos huevos que podría en realidad podría ir a buscar simplemente huevos el pollo aquí está ven pollo ven pollito pollito ven acá pollo vienes si seguro que vienes uno por aquí no por aquí no por aquí no a ver por acá ven acá venme pollo mírame vente pollito me gustaría tener una rienda pero para eso necesito slime y aquí no no he escuchado slime todavía pero ni cerca no 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 pollo 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 ven acá sería más fácil tener una rienda o si tuviera mods cogerlo y ya está pero bueno esto es la desventaja del survival ¿no? lo que hace que esto sea más complicado que jugar con mod porque con mod yo usaría un mod de las gallinas estas que está pegado venga vengase pa'cá y eso es todo lo que necesitas saber se se queda ahí vamos a buscar a tu compañero o tu primo o tu hermano o lo que sea y vamos allá bien bien tengo hambre ya otra vez eso es lo malo de estos veis como no alimentan mucho realmente no recuperan nada prácticamente pero lo único bueno que tienen es que realmente son bien fáciles de conseguir y si puedes hacerte dos o tres stacks en segundos prácticamente así que vamos a buscar más gallinas me juraría que había por aquí de hecho vamos a matar un par de ovejas porque ya tenemos ovejas aseguradas y esta carne nos viene de maravilla ¿ustedes qué hacen ahí? vamos a matar por aquí bien chévere y vámonos que tienen que estar nadando ustedes pollos feos vámonos ¿qué tengo? tengo cuatro huevos no está mal aquel se quedó por allá pero me traigo a este pollito ven acá estamos cerca si estamos ahí no 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 pollo 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 venga ¿vienes? ¿otro huevo? pues muy bien en realidad podría poner tercera persona ya pero soy vago y no funciono muy bien con la tercera persona así que prefiero venga pollito ya vamos a tener nuestras finquitas de comida ya con esto no necesitamos más nada esto no anda hostia ¿dónde caí? esto nos dará plumas todo eso ¿por qué te los voy a tapar? porque realmente no les veo el uso si alguno ¿veo la casa ya? sí ya se ve la casa uh se me hace de la noche se me hace de la noche pollo 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 por favor vente pollo 20 pollo 20 que se hace de la noche y nos vamos a buscar un problema estoy aprovechando para limpiar esto vente pollo venga pollo si alguien tiene el conteo de cuántas veces dije pollo en este episodio que me lo dejen saber por favor así ya llevamos 13 minutos cuando dejemos este pollo ahí en la casa y duermamos se acaba el episodio un episodio sencillito no hicimos nada simplemente contando un poquito todo lo que hemos hecho el próximo episodio prometo hacer hostia hostia me la busco hostia el pollo hostia el pollo por acá por acá por acá por acá no vente pollo vente 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 ya estamos ya estamos ya estamos ven pollito ven 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 entra 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 pollo tú y tú se van a hacer novios se van a besar y yo voy a dormir ahí tenemos otra podemos dormir ahora rápidamente por favor puedes dormir por favor no he alumbrado de la casa ni nada por el estilo tengo que hacerlo de hecho tengo que hacerlo pero pero ya pero oye hay experiencias de cuando los pollos tuvieron su bebecito mira ya ha crecido de hecho ya ha crecido hasta la mira mira que bien ay perdón pero se pueden quitar por favor que no quiero golpear a nadie mira perfecto ya tenemos una finquita de pollos ahí funcionando perfectamente aquí vamos a tener esto no nos van a faltar los cerdos y los demás así que de momento está más que bien chicos espero que les haya gustado el episodio de hoy ya saben que si les gustó le penden like comentar suscribirse a ver a ver a ver esperate empezamos a las y 37 no sé cuánto tiempo llevo grabado pero yo me imagino que ya debe ser bastante así que